Los tractores 6R ofrecen la máxima comodidad de conducción en carretera y en el campo. El sistema de suspensión multipunto TLS Plus no solo asegura la máxima tracción y rendimiento en el campo, también transmite hasta un 10% más de potencia al suelo. La suspensión hidroneumática de la cabina HCS Plus funciona a la perfección con el eje delantero adaptivo con TLS Plus para la máxima tracción y una mayor comodidad de conducción. La dirección de índice variable mejora la comodidad del operador, requiriendo menos vueltas del volante y un menor esfuerzo de dirección. El giro más rápido del volante aumenta el caudal hidráulico, consiguiendo una respuesta más rápida de los neumáticos. ¡Gracias! 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 Gracias.